Una hora perdida solo por ir al baño, solo porque las bichas entraran al baño Si, 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 correcto, correcto Quienes? Anayeli Por que? Ah, por la reciesidad Que dice, dice, dice el diablo que vos tenés razón que te tardés en el baño Cuidado niña, cuidado No caminando así para atrás porque aquí pues Dice, dice el diablo que usted si tiene razón de verse tardado Dice porque a usted le da una gran desmiada No, pero es que sabe que es una animación Yo solo en el que iba a salir, yo también Porque alguien que se va a estar De que una quizás iban a solo un baño a villa Si, si se va a ir a la escuela Si, si se vio el señor que estaba diciendo ese hierba Ajá ¿Qué quería él? A los que van a viajar, diablo, que iban a hacerte el próximo donde andan al espacio? Ajá Y yo, ah, no, no me va a ver adentro, diablo Entonces así le doy De un solo, ojo la dificultad Pero porque estaba, estaba sola? Estaba así de papeles, diablo Hoy, ahora si estuvo chivo ser hombre, porque es rapidito Ay, mire, ven chocobananos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ay, chocobananos. Ahorita creo que en mi dieta estoy. ¿Está allá arriba? Ay, Dios. Sí, me fijé saliendo con sus churros chetos, el camarón. Oiga, la pregunta es si yo he comido churros. Y dice, no, no es mío. No, nosotros lo comimos todos. ¿Preguntarle a Sapo quién lo comió? A mí me lo voy a dar. Churros, churros, churros. Pero ahora sí está con usted. Viene palomitas, pe. No, ¿qué quiere palomitas? ¡Mango! No, eso no es mango. Permiso, permiso. ¿Mango artificiales? ¿Mango artificiales? Era rico. Era pintado. Vuela, pero qué pérdida de tiempo con ustedes. Chocobananos, oye, hoy sí no te da dieta. No, ahora sí no. Necesito energía de recargar. Sí. Pártame a la chocob. Me da una, por favor, compañía. Yo dije primero, gracias. Yo dije de segunda. ¿Quieres que no le pase como a los hijos? Ah, como allá. ¿Una de coco? ¿Cuánto cuesta? ¿Una de coco con coco? No, yo dije primero. Yo. Yo de la segunda. Hola, sí, claro, claro, claro. Tómeme la por favor. 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 Gracias. No, no, no. Un gusto, gracias. ¡Muy gracias! ¡Ya ve, ya ve! ¡La Cruz Roja! ¡La Cruz Roja! ¡Mani, mani, mani! ¡Y yo quiero uno también! ¡Con semillito te encuentro! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Venga, la meidia! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Usted siempre lo mira! ¡Hoy tenemos la dicha de verla, pero nosotros ustedes! ¡Vuelta con la mami! ¡Vuelta con la mami! ¡Gracias! ¡Vuelta, aquí va la pila! ¡Esta es la suya! Ahora sí, satisfecho. Claro sí. Miren, yo sé que le digo a la Nayeli porque dice que usted no hace caso con lo de la dieta. Yo le digo a usted que le cura poco. ¿Quién? A ustedes. Los cinco días, primero o cinco. Como cuando todos bajaron un cadáver en el protocolo. Lo que pasa es que, miren, por ejemplo, ahora, dígame usted, así como andamos bajo el sol, no te fallamos y no comemos nada. Ahora sí, entiendo, así comió nada, pobrecito. Yo le he comido nada, mi amor. Gracias. Mucho gusto. Yo le he comido nada. Yo comí fumoza. Comí de fumoza. Para la dieta, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡La palancia, la palancia! ¡Qué bonito! ¡Qué gracioso! ¡Ay! ¡Y en otra! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Niñuel choco! ¡Ya pedí! ¡Ale! ¡Ay! 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 ¡Me gusta! ¡No me gusto! ¡Ahora te gusta niña! ¿Y este no es el cuerpo que le ponen a aquellos que llevan cheles? ¿Cómo cuántas bandas tienen que vienen? ¡Ahí viene mucho mejor el baño a ver! ¡Muy bien! ¡Ahí está mejor el baño! ¿Cómo cuántas bandas son las que pasan aquí desfilando? ¿Cómo? ¿Cómo cuántas bandas desfilan? No tengo idea, pero sí son varias instituciones de San Salvador ¿No? ¿Cuántas bandas eran los 22? 22 ¡Cuidado! 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 ¡A parte de los militares todavía! ¡Ajá! ¡Que duró un montonazo! ¿Y solo esas que llevaron casi todas las mañanas? Dos horas y media a tres horas Todas las mañanas Ustedes dicen que nada me gustan Sí me gustan las putas, las cepas El chino Lo bueno es que las 10 iban a terminar Lo bueno es que las 10 iban a terminar Lo bueno es que las 11 iban a estar allá en La Delicia ¿Dónde cambie? Todo el día mi amor Todo el día Todo el día Ah porque está chivo Estando aquí no dan ni ganas de irse la verdad ¿A quién le va al mundial usted? ¿A quién le va? A El Salvador ¡Brasil! 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 ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Ay no! ¡Belica! 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 Lo que hace falta es una min Jagera de limón Ah! ¡Ese se llama Castillo Venturoso! Es un Banco ¡Banco Agrícola! No es de Castillo El Rey ¡Cajaja! Pero verdad que está bufuelo a dos dólares carísimo por cierto también y y ha puesto la llanta para que no tengan de morder a una gente con eso ya va bloqueado con la trompa que hueva nos dio ese parón de baño no nos senten hueva ustedes a mi si como que me bajó la energía que traía si cabal miren nos aburrimos estar esperando a ustedes más que la vez si va a creer que es la última se fue a comprar primero y después a hacer fila para el baño primero fuiste a comprar y después te fuiste a hacer la fila para el baño y te dejaron meterte permiso abran paso que viene el ministro ahí va el ministro que te la vea adiós ministro siempre no nos puedo quitar encima cuando llegue una entrevista le van a preguntar y como se sintió oficiado por un montón de gente hoy lo que me han mirado tantas chicas hermosas tenemos chicas aquí en el salvador yo pensando que no imagínate claro mire mire cuántas hay que me haga caso otra cosa más de alguna de todas ellas están de querer tal vez yo digo que sí es que tú les distigo yo le digo yo acá más que mirar tantas chicas hermosas que hay y la verdad si también ustedes pasan piensa salvador si porque nosotras también somos bonitas agua gracias aguas gracias jocote, jocote, jocote para ustedes gracias, agua es gratis más carisma mandándonos el agua ya la deseábamos cuidado, cuidado, cuidado cuantos nos faltan para llegar con que atrás cuántos nos faltan para llegar con que atrás aquí nomás es como una a dos cuadras ahí están allí, busquedle no sabemos que va a estar me estaban diciendo ahí algunos contactos que a saber si va a aparecer porque le quieren dar jaque mate que andan rumores de la inteligencia de la inteligencia del salvador que le quieren dar en la nuca entonces que por eso que saber si va a aparecer entonces no dicen dónde va a aparecer por motivos de seguridad pues la peseo imagínense que por esto sale disfrazado y como digamos que en estos eventos la gente se van a aprovechar ajá me disfrazan pero que feo esto adiós foto, foto, foto foto, foto sí, verdad sí, démosle, démosle gracias adiós 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 eso es lo serio que no pueden ver que una persona esté obrando bien que rápido pues sí, pero esa es la política así son las políticas así hacen otros países en todos lados así es la política ven que un presidente está haciendo las cosas bien y legal que le quieren dar muchas personas están aferradas a los otros partidos ajá, cabal ¿por qué se hizo nada? porque sabe mejor el salvador según es como una espinita todavía mire javanderas ¿quién quiere agua? está muy bien está como muy entornado el salvador sí mire javanderas qué bonita es ahí en el edificio ay chava está chiva vamos llegando a lo bueno vaya, vaya se abrió que ya vi chava hasta por ahí está que ya pasaría es roja vuela ahora sí quiero yo ah, una flexible hola foto, foto en la Stigir hay un postre del megonimense gracias 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 yo te conozco, toma un beso ah, que te reciba como un beso y si fuera un hombre y si fuera un hombre depende ah, bueno, bueno si tiene, no tiene va que chiva eh, de veras gratis gracias 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 gracias